Esto es Maturín Metafísica al día y estamos indicándoles acerca de actividades presenciales que estamos a la disposición de hacerlas directamente desde Maturín con siempre la anuencia de ustedes por eso les dejamos una enseñanza acerca de la llama violeta que es la que transmuta, que es la que consume que es la que disuelve todos los errores cometidos por nosotros y por toda la humanidad la podemos invocar para dolores físicos, problemas de hogar, problemas de un país para disolver el odio entre dos personas y es que hay que ponerlo en práctica para darse cuenta que la llama violeta consume, disuelve y transmuta todo lo que no es la verdad de Dios y los esperamos